Hola, hola mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, hoy primero de diciembre comienza un nuevo mes y yo creo que en este mes de diciembre lo que tenemos es que agradecer las nuevas oportunidades que la vida nos da para salir adelante, nos da para agradecer que tenemos vida, que tenemos salud. Noviembre es un mes importante, pero diciembre también. En este mes en donde se celebra la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, nos da quizás momento para reflexionar sobre qué cosas podemos mejorar en nuestras vidas y qué oportunidades vamos a saber aprovechar para salir adelante. Este es para mí también un mes importante. Mañana mi mamá, el día 2 de diciembre, mi mamá cumpliría 10 años de haber fallecido. Es un mes que comienza también una nueva etapa de mi trabajo en hoy día y donde nuevamente me dan la oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. Así que, pues para mí es un mes importante. Celebramos la Navidad y también es un motivo de alegría porque ya teniendo una hija me da otra perspectiva de cosas que podemos seguir celebrando, de tradiciones que podemos seguir arraigadas y que son bonitas y que son especiales. Así que lo único que quería era que en este mes los pudiera invitar a que ustedes también encuentren esas cosas por las que están agradecidos, esas cosas por las que uno debe dar gracias, por las que uno debe sentir satisfacción, por las que uno debe encontrar motivación para seguir adelante. Vuelvo a decir, estoy bien agradecida por esta nueva oportunidad de trabajo. Muchos otros compañeros no la tuvieron. Van a tener nuevas oportunidades porque sé que la vida nos pone a lo mejor diferentes cosas para poder superarlas y para poder seguir creciendo. Así que estoy segura que mis compañeros también tendrán una nueva alegría, una nueva oportunidad y una nueva manera de celebrar un nuevo comienzo. Y yo mientras tanto lo voy a disfrutar con esta princesa que está aquí, a la que le agradezco infinitamente ser mi hija y a la que le agradezco infinitamente darme tantas alegrías. Te amo muchísimo, princesa de mami. ¿Le das un beso de amor verdadero? ¡Ay, qué rico! Celebren y disfruten en grande esta época de la Navidad comenzando desde el día de hoy.